¿Qué tal, qué tal? Saludos muchachos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal, soy Alex Mexicano, bienvenidos, bienvenidos a esta información del equipo del Guadalajara, porque como lo ven en el título, como lo ven en la miniatura, les voy a hablar, les voy a platicar de cómo poder verlos el partido de Necaxa ante Chivas para este martes, martes 20 de febrero, de manera muy rápida, febrero se nos está yendo como agua. Entonces, bueno, Chivas hoy va a jugar, hoy juega partido contra Necaxa, de manera, bueno, va a visitar Aguascalientes, entonces todo listo, así que quédate aquí para que puedas enterarte de cómo ver el partido completamente gratis. Bueno, vamos a empezar con la información, y esto está de la siguiente manera. Chivas viene de empatar ante Mazatlán, ¿No? De hecho, fue un partido un poquito complicado para el equipo del Guadalajara, hay que recordar que le sacaron el empate en los últimos minutos del encuentro, entonces hoy seguramente Chivas querrá desquitarse de esa situación, ¿No? Hubo mucha polémica arbitral y lo que quieran, entonces Chivas hoy está obligado a sacar los tres puntos, ¿No? Evidentemente también en el partido pasado hubo ausencias importantes, tal es el caso de Erick Elguti Gutiérrez y Kate Cowell, que dicho sea de paso Kate Cowell y Erick ya viajaron a Aguascalientes, entonces eso fue una muy buena noticia, o sea, están, van a estar listos para este partido, ¿No? Ayer en un en vivo también hacía el análisis de la convocatoria, por ahí evidentemente está Elguti, está Kate Cowell, está Organista, ¿No? Este chavo que que vino de Tapatío y que de alguna manera después lo debutó Pauno, pero que en la era Gago, en la en la era de Fernando Gago, bueno, pues apenas va su segunda oportunidad, no vimos, no le vimos minutos contra Mazatlán, sin embargo, bueno, pues espera que hoy pueda ser diferente y ya veremos si le dan chance a Organista de mostrarse un poco, ¿No? Eh, también, a ver, la parte importante de este partido es que Chivas siga somando puntos, porque si bien es cierto no están tan mal posicionados, pero tampoco es como que estén en un lugar privilegiado, ahorita voy a enseñarles la tabla general y listo, por aquí. Eh, venga, a ver, miren, la situación está de la siguiente manera, en cuanto a las posiciones, Chivas está en la séptima posición y Necaxa está en octavo, Chivas tiene 12 puntos y Necaxa tiene únicamente 11, o sea, la diferencia es muy mínima, diferencia mínima de un punto, entonces por esa misma situación Chivas tiene que ponerse las pilas y entender lo importante que significa este partido para escalar posiciones, evidentemente, porque si ganas este partido llegas a 15, sumas y subes algunas posiciones, ¿No? Les voy a decir tentativamente, si hoy se gana, llegaríamos a 15 y estaríamos peleando con la cuarta posición, cuarta, quinta posición, ahí está ubicado de manera momentánea, está Pachuca y está América, pero ojo, porque de las posiciones de la séptima posición puedes llegar hasta una cuarta incluso, con una serie de combinaciones y demás, pero Chivas hoy tiene que concentrarse, Chivas hoy tiene que salir a la cancha pensando únicamente en la victoria, insisto, ya están los jugadores importantes listos, ¿No? Keith Cowell, Eric Gutiérrez, lo de Padilla que cumplió o va a cumplir su partido de sanción, ¿No? Ante Mazatlán, y pues hoy no lo veremos, entonces igual estaremos al pendiente de ver cuál es la iniciación que puede mandar Fernando Gago para este partido, lo estaremos hablando más adelante, y bueno, finalmente, ahora sí, y cómo pueden ver en los partidos, ¿No? Cómo pueden ver este encuentro, ya les dije cómo llegan más o menos cada uno de los equipos, Necaxa llega con 11 puntos y Chivas llega con 12, mínima, mínima diferencia, un puntito es absolutamente nada, pero Chivas hoy tiene que sacar la victoria a como dé lugar, ¿Vale? Bien, el equipo, el partido lo pueden ver por los siguientes canales, por aquí se los voy a mostrar, vean, aquí tengo la pantalla, y listo, así está la situación, ¿No? Ahí como les muestro en la pantalla, jornada número 9, jornada número 9 prácticamente ya llegando a la mitad del torneo, ojito porque Chivas tiene que empezar, les digo, a sacar puntos, a ser contundentes, y evidentemente a pensar en los rivales fuertes que se le vienen porque viene Pumas, viene Cruz Azul, ¿No? Los clásicos en CONCACAF, entonces vienen partidos complicados, ya también ayer les hablé un poquito sobre el posible debut, sobre el posible debut, perdón, de Javier el Chicharito Hernández, que está pensado y está presupuestado para que pueda ser este fin de semana contra Pumas, pero ojo, eso solamente es una especulación, no lo sé, no lo sé, todo dependerá de los dictámenes médicos, porque incluso, bueno, pues el Chicharito no entrena todavía al parejo del primer equipo, entonces puede ser en esta semana, puede ser en la siguiente, e incluso, no sé, el debut tendrá que ser o podría ser, tendremos que esperar hasta los clásicos de CONCACAF, estaremos al pendiente para ver qué sucede. Venga, pues, el partido para México va a través de Canal 5, TUDN, Aficionados y VIX. Esas cuatro, cinco, cinco opciones, cuatro opciones, perdón, son las que estarán disponibles para poder ver el encuentro del Guadalajara hoy a las nueve de la noche, nueve de la noche, veintiún horas nueve de la noche, tiempo del centro de México, y para Estados Unidos la señal que va a transmitir este partido será VIX, VIX únicamente para Estados Unidos, así que ya lo saben, para México, el Necaza contra Chivas estará disponible a través de Canal 5, a través de TUDN, Aficionados y VIX Premium. Para Estados Unidos, únicamente VIX, a las nueve de la noche, tiempo del centro de México, comienza este partido, así que habrá que estar al pendiente, ojito con eso, y será un partido trascendental para el equipo de Fernando Gago, así como también para el tal Arangel, que ya está en la mira, después de haber sido muy criticado, con mucha controversia sobre su jugar en Mazatlán, sin embargo yo soy de la idea que no debemos de reventarlo todavía, o sea, está chavo, todos podemos cometer errores, él mismo ya lo reconoció, entonces pues vámonos en ese sentido un poco tranquilos, pero también me queda claro que hoy será un partido interesante, porque Fernando Gago lo va a estar observando mucho, y de tener una mala actuación de nueva cuenta, hoy puede empezar a marcarse en una pequeña línea en donde si el tala no hace un buen trabajo, podríamos estar hablando de que Oscar Guali estaría defendiendo en las dos ligas, una posibilidad muy remota, ya veremos qué es lo que sucede, pero Oscar Guali, Oscar Guali, el tal Arangel, perdón, tiene que salir a demostrar hoy que tiene las capacidades, que tiene el talento y lo necesario para salir a cubrir la portería del equipo de Guadalajara, entonces va a ser un buen partido hoy ante Necaxa. También les recuerdo que estaremos en vivo a través de este canal, a las 8.55 minutos empezaremos la transmisión en vivo, aquí en Deportes en 30, con un poco de la narración, un poco del análisis y alineaciones confirmadas, entonces vengan a esta transmisión a partir de las 8.55 de la noche, estaremos completamente en vivo en este canal de Deportes en 30. Hasta aquí vamos a dejar este video, muchas gracias por haberme visto, gracias por dejar tu like, gracias por suscribirte, si te gustó este contenido deja tu like y comparte nuestros videos. Soy Alex Mexicano y nos vemos en la próxima. Bye, bye, vámonos.